¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, bueno estamos en la final, ya estamos en la final, ya hemos terminado digamos un poquito este modo carrera, a ver que es lo que ocurre, a ver si somos capaces de ganar a Mark Lendels, que como decía en el capítulo anterior, todo hace pensar que va a jugar, aunque bueno ahí está en el aire, no os quiero tampoco hacer spoiler, los que hayáis visto la serie sabéis lo que va a pasar, si la recordáis, y los que no, bueno pues vamos a ver que es lo que va a pasar. Es lo que ocurre en este capítulo, un partido muy difícil, porque como ya decía en el capítulo anterior, ha llegado a la final sin el capitán, eso quiere decir que puede ganar a cualquier equipo sin su capitán, vamos a ver encima con Mark Lendels a ver de que son capaces, a ver si somos nosotros capaces de derrotarlos, y si os parece, sin más, vamos a ver ese capítulo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¡Llévate y llaves! 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 ¡Sí, Capitán! ¡Es que no hay, Xavi! ¡Baja sin mascarilla! ¡Ten cuidado! ¡Llévate y llaves! ¿Tenido? ¡Llévate y llaves! ¡Llévate y llaves! ¡Llévate y llaves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? En la serie de dibujos real No lo sé, la verdad, no lo sé Porque sé que hay un logro que es Ganal Tohu Entonces no sé si Se puede conseguir, no lo sé No lo sé, la verdad Pero bueno, igualmente para mí ha estado súper emocionante Ha sido una pasada Nos vemos en Héroe, ¿vale? En la siguiente Tiene como dos modos, ya lo dije En el capítulo anterior, tiene como dos modos De modo carrera, ¿vale? Uno es Capitán Tsubacha Que es Oliver Atom, y en la otra Que se enfrenta a sus compañeros de secundaria Y la otra es el modo héroe Y con esa es con la que vamos a seguir Ya sabéis, dejar un like ahí para apoyar la serie ¿Vale? Dejarme comentarios Decirme, bueno, si os está Gustando el juego, si no, ya he visto Que hay algunas personas que no les ha gustado Otros dicen Que pinta muy bien, yo os digo Mi opinión, ¿vale? Pinta súper bien, pero Tenéis que ser fans De Oliver y Benji, ¿no? O sea, lo tenéis Que haber vivido desde pequeño, si no Igual el juego carece un poquito de sentido Eh, pero bueno Sin más Chavales, espero que os haya gustado Que os haya motivado Como a mí, ¿vale? Subir este tipo de contenido Bueno, pues me ha dado un poquito la vida Yo sé que igual No es lo que mucha gente quiere O lo que mucha gente espera Pero bueno, yo subo lo que Lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que a mí me hace Sentirme bien Y esto me ha hecho sentirme bien Después de bastante tiempo, la verdad No quiere decir que no vaya a seguir subiendo FIFA, ¿eh? Voy a seguir subiendo FIFA Lo que pasa es que ahora Pues estoy muy enganchado a esto, ¿vale? Cuando salga FIFA 21 Seguro que seguiremos subiendo FIFA 21 Pero bueno, de momento Estamos aquí con Con esta serie de Oliver y Benji Y vamos a seguir Con Héroe, ¿vale? Ya sabéis lo dicho Dejar un like, ¿vale? Apoyar Este tipo de contenido Si es que os gusta Y nos vemos En Héroe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!